Tengo que jugar una poca de tetas, no sé por qué. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos. Me he dado cuenta de que me están saliendo tetas, señora, no sé por qué. ¿Será que no cultivo mi cuerpo lo suficiente o vete tú a saber? Vuelve a repetir el público de Albal, tan bonito y tan maravilloso, acompañado de gente de todos los lugares, amigos como tenemos aquí, las yayas que se han quedado de ayer a hoy, porque es miércoles ya y viene una festividad y esto hay que aplaudirlo porque hay que alegrarse de todas las festividades que vengan, que hay que tener risas y cachondeos. ¿Qué puente es el que viene? El de la Constitución, la Inmaculada y todo esto. Oye, pues viva diciembre, que es un mes muy cortito, donde se trabaja bien poco y se cobra bastante igual. Un aplauso para el viernes. Gracias. Vamos a tener esta tarde muchísimas cosas interesantes. Vamos a... ¿Quieres toser a alguien más? ¿Estamos todos bien? Vale. No, es una broma. Si quieren caramelos, los tenemos todos. Oye, ¿les gustan las canciones a ustedes? ¿Les gusta la música? Esta tarde vamos a tener talentos aquí. Va a haber música en directo. A ver, enséñenme las uñas, cómo las tienen las uñas. Usted las tiene bastante bien, ¿eh? Usted las tiene bastante bien. A ver, usted. Usted las tiene bastante bien también. A ver, usted. Bueno, yo no soy el experto en todo esto. Vamos a tener un entendido aquí, un educador, que además de todo esto, pues nos va a enseñar cómo elegir lo mejor para nuestro look, las tendencias. Hoy lo vamos a presentar. Vamos a tener también a nuestro queridísimo Francisco Cómez, nuestro coach, que nos va a dar ese mensaje para sentirnos mejor, incluso en poder llegar con sus buenos consejos a encontrar la felicidad, que tan necesaria es por otra parte. Levanten la mano quién es feliz. ¿Quién es feliz? ¿Son felices? Ahora voy a decir la misma pregunta de otra manera. ¿Quién está feliz con la paga que tiene? Levanten la mano. Este mes, sí, porque este mes es doble. No intentas, tío, es verdad. Vale, amigos, relájense porque dicen, ya le hemos cobrado. No pasa nada. Calma, amigos, que están diciendo entre ellos y los otros. ¿Tienes han pagado? Yo sí, yo ya me he comprado los pamones. Vale, de acuerdo. Que sí, que vamos a empezar el programa y lo vamos a pasar muy bien. Que se queden con nosotros, que la tarde promete en un nuevo programa 845 programas de televisión. Siempre lo digo, pero es que esto es una satisfacción enorme para todos los que forman parte del programa de la radio, de la televisión y demás. Gracias por estar ahí y por formar parte de esta bendita locura. Bienvenidos a V7 Show. Buenas tardes. Ui, a V7 Show torna al concurso de talent a posarnos espels de punta en les veus des concursants. Ens arreglem les mans amb els nostres companys del Saló de Uñas, David Villalba. I la part més psicològica del programa, Francisco Comés, va a instruirnos i a fernos ser millors persones. Esteu llestós per que arranquem así en V7 Show. Estaba viéndome ahí, ahora estoy bien. Son pectorales, son pectorales. Son pectorales, estoy ahí. Mira, este es Paco, que es un amigo que se ha quedado ahí detrás en la pantalla. Míralo, es una foto que tengo yo en el cuarto de baño de Paco, que está ahí. Y esta es un cámara, sí señor. Javier Cámara le vamos a llamar a partir de ahora. Bueno, no tiene nada que ver Paco, sí que tiene que ver nuestro invitado que está aquí, David Villalba, yo lo conozco. Es un grandísimo profesional, es un experto en lo que viene a hablar en esta materia. Y me alegra que empecemos esta sección y que empecemos a darle forma también no solamente a lo que viene siendo el cabello, lo que viene siendo los dientes, lo que viene siendo el cuerpo, lo que viene siendo la alimentación y tantos, etc. Vamos a cuidar también las manos, que las manos son sumamente importantes. Yo estoy ahí, me tendré que poner en sus manos. Bueno, él es un gran educador en todo esto. Recibamos con un fuerte aplauso a David Villalba. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues estoy pa' comerme, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy pa' comerme, pero pa' empezar por aquí, eh, también te lo digo. He echado aquí como un poco de… Son pectorales que tengo, David. Eso, es la felicidad. Es la felicidad. Tú sabes que me casé. Estuviste en la iglesia allí dándonos la enhorabuena. Muchas gracias. De nada. Y que, pues sí, estoy muy feliz. Lo que pasa es que a lo mejor a la hora de realizar todo el deporte que yo tenía antes, no tengo tanto tiempo porque se lo dedico. Es verdad, me emocionó decirlo a la mujer de mi vida. ¿Qué tal estoy? Bueno, no hablemos de mí y hablemos de ti. La pronunciación del decir que eres educador, esto está bien dicho. Explícame un poquito cómo te gusta a ti que te describan. Educador de uñas, profesor. Porque tú llevas cuánto tiempo en esto? 12 años. ¿Cuánto uno? ¿Qué edad tienes? 28. Claro, empezaste súper joven en esto. ¿Cómo empieza una persona tan joven a dedicarse a esta historia? Pues la verdad es que no me gustaba nada este sector de la estética ni nada. Pero, pues mira, un día surgió de, pues me quería sacar peluquería, no se podía, tenía que ser peluquería y estética las dos cosas a la vez. Estás encaminándote un poco. Sí, tenían que ser las dos cosas a la vez. Pero ya dentro, cuando empecé a estudiar, pues la verdad es que el primer día que hicimos uñas, pues mi profesora me dio la enhorabuena y me dijo, David, besa por ello. Pues esto es como todo, ¿no? El que pinta un cuadro, el que corta el pelo de una manera diferente, el, bueno, un artista, también tiene que ser un artista, porque yo sé que hay muchos que se han puesto en tus manos que están sumamente contentos por esos trabajos que has hecho, porque también influye un poco la creatividad en ti, en ello. Sí, sí, sí. ¿Cómo empieza uno a ser educador? O sea, porque tú has hecho muchas uñas, llega un momento que dices, a partir de aquí voy a dedicarme a aconsejar a otras personas. A ver, siempre a mí, siempre me ha gustado, pues, lo que haga, hacerlo bien. Entonces, pues, ya te ves que tienes un nivel, la gente te dice, pues esto, pues lo otro, David, pues, a ver, saca tú un curso de profesor, y al principio me daba así un poquito de miedo, digo, profesor, madre mía, ¿a dónde voy? Claro. Pero después me animé y lo hice, y la verdad es que súper bien, y la verdad es que también enseñar de lo que tú sabes es muy bonito, que alguien aprenda gracias a ti. Eso, la verdad es que me gusta bastante. Bueno, tenemos unas imágenes, creo, que nos han enviado de trabajos que ha hecho David, para la gente que está al público que los vea. He de decirte que estás más guapo, la última vez que te vi estás más delgado, y yo creo que has hecho algo. Te has puesto más… Bueno, estoy intentando comer un poquito más. Te veo bien, te veo bien. No sé si tenemos las imágenes, mira, las tenemos ahí en pantalla, aquí detrás justamente. Mira qué bonitas estas uñas. Yo a estas se las he visto a mi mujer. Sí, sí. Porque es la que me, cuando tenemos, la que me araña la espalda, ¿sabes lo que te digo? Y hay unos rastros de pintura, no. Sí, siempre se las deja que te arañen bastante. Me gusta, me gusta. Oye, esto, realmente, aquí hay un trabajo que dices, no, esto es una capita que se ponen por encima, no, aquí hay un curro, ¿no? Bueno, a ver, se ve así un poquito más difícil, pero en realidad es muy sencillo. Estas son de las más sencillas. Se ven complejas, pero son bastante sencillitas. ¿Sería para gente más atrevida estas, quizás? Sí, sí, claro. Sí, gente joven, más divertida, que sale. En un momento dado, alguna fiesta, algo para llamar un poco la atención. Sí, verano, más para verano, porque pues muchos colores, los colores así llamativos, pues resalta también el moreno y eso a las chicas jóvenes les encanta. Más para verano, me gusta esto. ¿Esto cuándo te puede costar en tiempo de realizar? En tiempo, pues una horita y diez minutos, como mucho. Bien, bien. Sí, como mucho. Si tienes menos dedos, pues menos, ¿no? Que vienen con el confortador. Me faltan dos dedos. Me faltan dos dedos porque se los ha chafado, pues mira. Oye, pues un buen eslogan es, se hacen uñas, si tienes menos dedos, también. Es que no me luce, no me luce. A ver, no lo vemos. Tenemos más imágenes, compañeros, por favor, vamos a seguir viendo fotografías. Es que también hay que decir que, claro, todos los detalles que vamos a ir viendo desde casa, como por ejemplo este, esto es una creación tuya, lo has sacado de algún sitio, es una imaginación. Bueno, entre yo y la chica que se las hice, porque a ella también le gustan mucho las uñas y siempre, pues hazme esto, hazme lo otro. Y yo le digo, no, no, eso no porque es muy feo. Entonces, pues entre unas cosas y otras. Serpiente, ¿no? Es una especie de serpiente. Sí, es una serpiente. Una decoración. Lleva en el meñique unas piedrecitas, en el alunar lleva lo que se suele llamar baby bur, que es blanquito degradado con un rosita, y luego pues piedrecitas como la calavera esa que estamos viendo. Sí, estamos viendo abajo en el corazón, ¿no? En el dedo corazón. Oye, el tema de las manos, hay que darle mucha importancia, como he dicho yo al principio. A ver, esto es carta de presentación. Bueno, se ve las manos. Aparte del pelo y las manos, es la carta de presentación. Bueno, el hecho de… Hay mucha gente, por ejemplo, Javi, que está aquí detrás de cámaras. No sé si lo ven ustedes. ¿Lo ven? Le tapa la pantalla y digo, no, es una broma. Javi es una gran persona, pero tiene el tema de comerse las uñas. Se las muerde y yo le he dicho, esto no. Hay también productos, ¿no? Para estas cosas también, o fortalecerlas de alguna manera, o esto ya es mental. A ver. Es puro psicología lo que te estoy diciendo, pero como te llegará tanta gente… Sí, no, yo el tema de morderse de las uñas, sí, hay productos, pueden haber mil cosas para no morderte las uñas, pero en realidad yo creo que es todo más psicológico. No me gusta venderte una cosa cuando en realidad tienes tú el problema. Ya. Entonces, sacar un dinero a la gente, pues eso tampoco me gusta. Es más psicológico. ¿De verdad quieres dejar de mordértelas? ¿Por qué te las muerdes? Te beneficia de mordértelas, no puedes coger un montón de infecciones, enfermedades y tener las uñas hechas puro. Me relaciono un poco con, esto ya es el tema de la psicología, lógicamente, pero unas bonitas uñas. Las mujeres siempre han tendido, aunque en el tiempo que tenemos hoy, tanto hombres como mujeres, pero si nos basamos en la historia y todo ello, que las mujeres oí todas las uñas más largas, más cuidadas, con su manicura. Sí. La pregunta es fácil, hoy tanto hombres como mujeres, ¿no? Esto se lleva tantísimo. ¿O seguimos con el porcentaje de más mujeres que de hombres cuidadan en sus manos? 95% mujeres. Sí. Pues habría que empezar un poco a cambiar también, ¿no? Bueno, con que no las mordierais estaría bien. Pero no tiene relación con el, eres más femenino, ¿no? Es con la salud, con la presencia. Sí, no. También hay chicos que han venido, mira, es que me muerdo mucho las uñas, es que me duelen, he cogido infecciones. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ya, ellos ya lo saben que no se la pueden dejar de morder, entonces sí que se le puede poner una capita de acrílico, que es nada. No se nota absolutamente nada a la vista, ni sea la larga ni nada. Pero simplemente el hecho de ponérselo encima un poquito de su uña, ya no te lo puedes morder. Muy bien. Son truquitos y cosas. Sí, entonces eso les ayuda a no mordérselas y la verdad es que le han ido bastante bien. Lo digo por el hecho de lo que comentaba al principio y seguimos viendo más imágenes, compañeros, gracias. El hecho de el pelo, la boca, la piel y muchos etcétera, pero parece que las manos las tenemos ahí y no les se le da toda la importancia que tenemos. Cuéntanos este trabajo que ya lo veo un poco, el dedo de allá arriba parece de cuerno de unicornio. ¿Verdad? Sí, nada, eso en realidad es súper fácil. Es un gel que tú lo pones por encima y se seca y se queda así. El efecto es así, tipo unicornio. Queda muy chulo así, también muy juvenil. Y no son como antes, que las uñas casi todas iban igualadas, que si hacías una igual, ahora ya van salteadas a gusto. Puedes hacer de pico, unas de pico, otras cuadradas, en las mismas manos, quiero decir. ¿Y cómo formas tú? ¿Qué hay que hacer para ponerse en tus manos? Nunca mejor dicho. ¿Qué hay que ponerse en contacto de alguna manera, llamarte a algún teléfono? Sí, tengo el correo electrónico donde se puede enviar cualquier información o preguntas y yo ya respondo el tipo de cursos a los que puedo dar. Bueno, más que nada yo doy decoración, pero también estructura, porque también me dedico, bueno, estoy formándome también para uñas de competición, para competir, pero el tema de decoración, pues es lo que más me gusta, lo que más creatividad tiene. Hay una señora que se llama Teresa, que ya es como de la familia, que está aquí detrás, que ha dicho, qué bonitas, ¿verdad? ¿Le ha gustado algo? Las de los animalitos. Las de los animalitos le ha gustado, ¿eh? ¿Le gustan los animalitos a usted? Tengo dos perros. ¿Vamos a hablar usted y yo? Bueno, perdona, es una broma, es una broma. Esa, por ejemplo, la hice para un examen, lleva 13 horas de trabajo. ¿13 horas? Seguidas. Sí. Ostras, y entonces para 13 horas, yo veo, a ver, que es una complicación asombrosa, pero como tal me has dicho, y perdona mi ignorancia que hay en algunas, que has tardado una hora, hora y pico, 13, ¿qué diferencia hay aquí en todo esto? A ver, pues, es un examen. Tienes que poner todo el ajo en el plato para que te salga lo mejor que puedas. Por ejemplo, una chica que se quiere hacer las uñas, pues eso es muy rapidito. Bueno, cualquier decoración como las primeras que hemos visto de colores, eso es súper rápido. Pero esta, por ejemplo, lo que vemos en Dálmata, el perrito ese, ese está hecho con acrílico. ¿Dibujado tranquilamente? Bueno, es acrílico, es el producto, no es pintado, el perrito no es pintura. Luego, cuando ya tienes hecho el perrito, tienes que poner otra capita de acrílico transparente, luego encima, pues, ya pones lo que son las florecitas, y las florecitas, claro. Tienes que cogerlas en un papelito, poco a poco, mezclar colores. ¿13 horas? 13 horas seguidas. ¿Y cómo quedaste aquí? ¿Cómo fue, en la competición? Creo que fue un 9 o así. No, un 9... Sí. Bueno, yo con las 13 horas ya te hubiera dado un 10 y un peso en la frente. La verdad es que cuando estábamos examinando, la cogí a mi profesora, me dijo, David, ¿la puedo enseñar? Y yo, sí, claro, yo estoy orgulloso delante de mis compañeros. Y dijo, pues esto es lo que nunca tenéis que hacer. Y digo, perdón. Estar 13 horas. Estar 13 horas, no, hacerla. Está bien hecha, está bien hecha. Lo que pasa es que, pues sí que es verdad que para que se viese más el perrito, el fondo tendría que haber sido un poquito más oscuro. Bueno, hoy queríamos presentarte un poquito para que te conociera la gente que te pusiera cara y ver todos esos trabajos así, a grosso modo, que me parecen fantásticos. Hay un gran profesional a una corta edad. Esta señora está buscando algo en el guacho, perdón. Ah, las gafas porque no ven las uñas. Ah, le duele la vista y no ha visto, claro. Lógicamente está ahí forzando para ver. Digo, a ver si no se ha comprado unas gafas porque no se ha gastado dinero. Es decir, es una uñas. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? No, no va por ahí la cosa. Oye, David, que gracias por venir un ratito, que vamos a ver muchos trabajos, que vamos a dar muchos consejos, que se pongan en contacto contigo, en tu correo. ¿Lo podemos repetir? Sí, el correo es dvc. No lo habíamos dicho. D-V-C, David Villalba Cabrera. Las iniciales, 2323, arroba gmail.com. 2323 con número. Con número, sí. 2323, arroba, hotmail, punto com. Bueno, espero que te lleguen muchas cosas. Cualquier información ahí la tendréis. Pues muchísimas gracias por estar un ratito conmigo. Nada, vosotros. Probablemente después de mí tengas las rodillas más sexys de todo este plato. Vale. Nunca se sabe. Gracias, David Villalba, amigo. Gracias. Te veo pronto, ¿eh? Con consejos. Porque ahora, si te escriben y tal, ahora llegan las modas de… Igual se hacen Papá Noel ahí. Sí. Vete tú a saber. Ahora toca Papá Noel, guirnaldas, bolitas de árbol, todo dibujadito en las unidades, sí. Me gusta. Además, está súper suelto. Me encanta. Oye, te gusta la felicidad, entiendo, pero ¿eres feliz? Sí, por supuesto. ¿Sí? Mucho. Más que nunca ahora… Tengo todo lo que podría querer. Es muy bonito eso, ¿eh? No todo el mundo puede decir eso, ¿verdad? Y hay objetivos que se van cumpliendo. Francisco Gómez, que está aquí justamente, que es este hombre que es amigo mío y que sabe una, como decía Melanie Griffey, una jarta, nos va a enseñar cómo, o al menos nos va a aconsejar cómo podemos coger ese camino para ser felices. Estate atento que te va a gustar. Un aplauso para David. Gracias, David. Hasta pronto, amigo. Gracias. Bueno, te estás y culito, lo estoy echando todo, de verdad. Estoy súper atractivo. Francisco Gómez. Aplausos también para Francisco. Hola, Francisco. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues estoy encantado. La verdad es que me he visto que… que no, que es broma, que esto es el suéter, porque tú sabes que yo tengo un cuerpo escultural, ¿eh? Oye, ¿a ti te gusta la Navidad? ¿Me gusta la Navidad? Sí. Es una época que me trae mucha añoranza y mucho… me gusta, sí. Sí, es muy entrañable. Hay momentos en la vida que pasan cosas raras, cosas difíciles y en este momento de felicidad, donde hay mucha gente que dice, bueno, los comercios, todo lo que nos invade… Entonces, yo tengo el pensamiento de que toda la celebración hay que disfrutarla. Pero hay gente del público, recuerdo en el programa de ayer, que nos dijeron que a consecuencia de que ya no están los seres queridos, pues no. Pero aún así, que voy a enlazarlo con el tema que tenemos hoy, hay que intentar, al menos intentar en esta ocasión, sí que está bien dicha la palabra, encaminar el momento de decir, voy a intentar ser lo más feliz posible. Pase lo que pase… Siempre. Viento contra marea, ¿no? Se puede, como el título de la sección ahí, cómo ser felices para el próximo 2019. ¿Cómo lo podemos hacer? Ese objetivo que dice la gente, quiero tocar la guitarra, quiero aprender un idioma. ¿Te has parado a pensar qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, exactamente? Ahí está la gracia. ¿O cómo ser feliz? Cuéntame, Francisco, ¿cómo lo hacemos? Lo fundamental es lo que acabamos de decir, qué es lo que quieres, tienes claro qué es lo que quieres conseguir. Sí, pero hay cosas que… Sí, pero no, no lo tenemos tan claro como parece. Yo te pregunto así, ¿tú lo tienes claro? Yo lo tengo claro, sí. Yo también tengo claro las cosas, pero le hacemos la pregunta a la gente desde ahí de casa, ¿usted lo tiene claro? ¿Sabe lo que quiere? ¿Sabe por dónde quiere ir? Esos actos, esas actividades que le van a hacer feliz, igual con poco, no necesariamente dice, pues me quiero ir, como tú has dicho alguna vez en algún programa radiofónico y televisivo, me quiero ir a la luna. No, a lo mejor tu felicidad es sacar más tiempo para estar en casa. Son las pequeñas cosas las que nos dan la felicidad realmente. Ahora, como estabas comentando, es un camino. Por eso, eres feliz, nunca ser feliz. Nunca se llega a ser feliz. Es disfrutar el camino hacia la felicidad. La felicidad no es un fin, es un camino. Pero esto de nunca ser feliz, si tú le preguntas a alguien como David o cualquiera… Entiéndolo bien. Sí, entiéndolo. Porque siempre puede ser encontrarte… no ha acabado tu vida, ¿no? Hay procesos y puede ser que sea una montaña rusa lo que está arriba, oye, está abajo. Pero hay que intentar y al menos conseguir lo que nos hace bien, ¿no, Francisco? Es tener una visión. Alguna vez lo hemos comentado ya. Era la famosa frase de tú que quieres ser de mayor. Sí. Es lo mismo, o sea… Piloto. La vida no puede terminar en si consigo esto ya está. Tiene que haber otra ilusión, algo que nos haga seguir adelante. ¿Qué te ilusiona a ti, Francisco? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que te hace ser feliz? ¿Qué es lo que me hace ser feliz? Sobre todo ver crecer a mis hijos con alegría, como son. Porque son dos niños muy, muy alegres. Muy alegres. Eso está muy bien dicho. Voy a quitar a los niños de… en esta ocasión de la frase que voy a utilizar. Encontrar la felicidad… Hay muchos que se nos van, mayores, gente… Pero igual hay un anuncio ahora, me explico mejor, que dice… ¿Cuánto tiempo has pasado con esa persona? ¿Has visto ese anuncio? Sí. Y dice, ¿sabes que en los últimos cinco años os habéis visto 30 horas? Dice, ¿cómo que 30 horas no puede ser? Sí, 30 horas. O me he pasado de horas también, a lo mejor. Eso sí que lo podemos controlar. Y podemos también hacer felices a otros. Y al mismo tiempo hacernos felices a nosotros mismos. Sin duda. Con algo que has dicho tú que es maravilloso. Los hijos, la familia, los amigos. No pretender a lo mejor decir, pues ahora quiero ser el mejor de… Yo también me valdría. Algo material me refiero, sino algo sentimental. Has dicho algo muy importante. Y es el tema de hacer felices a los demás. Si te das cuenta de lo que estamos hablando es de valores. Lo hemos repetido por activa y por pasiva. Pero es que es cierto. Los valores es lo que nos mueve en la vida, lo que nos mueve en el mundo. Cuando nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es ayudar a los demás, eso en el fondo es un valor. Es un valor muy importante. Si nosotros ayudamos a los demás a ser felices, irremediablemente nosotros somos más felices. Por eso es tan bonita la profesión de la ayuda a los demás. Porque en el fondo, mirándolo egoístamente, te estás ayudando a ti mismo a crecer y a ser más feliz. Mi pregunta hacia ti, que eres el experto en este campo, es ¿no crees tú que la gente piensa más en ser feliz por lo material que por lo sentimental? Sí, siempre. Por regla general, es decir, quiero conseguir este trabajo, quiero tener este coche, quiero… El otro día te lo contaba, vi una película de Clint Eastwood, que es un fenómeno que tiene ya más años que las tres yayas juntas que están ahí. Y decía que de puertas para afuera he sido una persona exitosa. He conseguido el trabajo, el coche, la fama incluso, pero de puertas para adentro he sido un fracasado. Y no había estado con mis hijos, los hayan tenido, no los hayan cuidado, me perdí los momentos, muchos momentos. ¿No te parece que deberíamos dar más importancia a seguir trabajando en nuestro día a día, pero tener un poco más de calidad de vida humana? Sin duda. ¿Cómo he estado ahora? ¡Aplaudanme, por favor! Yo mismo me lo digo todo. Estaban un poco dormidos, les he asustado. Les he asustado ahí un poco. Y nuestro querido técnico habrá dicho, la madre que te parió. No pasa nada, estamos todos bien. Para que no se me duerman y estén atentos a la cosa. Lo sentimental suele ocurrir. La parte material es la que nos mueve, porque nos movemos en un mundo totalmente material. Pero esas pequeñas cosas son las que realmente nos hacen felices. Cuando vemos crecer a un niño con felicidad, cuando vemos incluso a nuestros padres cómo se van haciendo mayores, pero tienen salud, es decir, no se encuentran mal. Ves un poco toda esta evolución, el disfrutar de un paseo por el campo. Estas cosas son las que realmente nos dan la vida, porque detrás hay un valor muy fuerte. Y precisamente las personas, como tú comentabas, como Clint Eastwood, gente que se dedica al mundo del espectáculo debido a la presión que llevan alrededor, es cierto que tienen un desajuste grande, un desequilibrio entre lo que es su vida profesional, el personaje y la persona. Es una de las especialidades que yo trabajo en todo el coaching, precisamente. Qué curioso esto, ¿eh? Cada vez tenemos unas cosas en común y van saliendo. Me conoces cada vez más. Cada vez te conozco más. Sí que es importante, es triunfar en la vida, si tú quieres triunfar o al menos ser feliz, o como quieras llamarlo, pero no te dejes de lado las cosas más importantes. Esas son las que te dan la vida. Por supuesto, porque de trabajo también puedes cambiar de mujer, de marido, de lo que tengas, que en principio no está estipulado así, pero claro, llegar a casa, tener unos hijos, tener unas buenas charlas, tener esos momentos, eso no te lo da ningún puestazo de trabajo. A lo mejor te lo quita. Por eso, ¿tenemos la llave para decir cómo ser felices en el 2019? ¿La tenemos? ¿Cuál sería la... La llave la tiene cada uno de nosotros en su bolsillo. Solo hay que sacarla y mirarla y ver dónde puedo abrir con esto. Lo que vamos a hacer es pensar, ¿dónde quiero estar yo a final del año? No vayamos más lejos, el año que viene. ¿Dónde quiero acabar el año próximo? Quiero decir, ¿qué cosas quiero conseguir? Y lo más importante es cambiar un poco la actitud que hemos tenido siempre del hacer para tener y, por tanto, ser. Muy bien. Sino que siempre hemos dicho lo mismo, si hago esto, tendré más dinero y seré rico. Claro. Lo primero es, hay que darle la vuelta, hay que ser. Hay que cambiar tu actitud, tu manera de ver la vida y eso te hace... Mira, otro ejemplo que me gusta a mí, que yo leo mucho y seguro que este lo hemos comentado con amigos de la radio y de la televisión. Julio Iglesias, los conocemos todos, a Julio Iglesias, el padre de todos, seguramente sea mi padre. Buenas noches, cenando un caso. ¿Qué tal está Julio? Bien, mayor, pero está. Julio le preguntaron, oye, todo lo que tienes, riqueza, fama, éxito y demás, que viene un poco a lo de Clint Eastwood, ¿no? Y dijo, pide un deseo, y dijo, el tiempo, porque no he tenido el tiempo, el tiempo ya no me lo da nada, ni la fama, ni el dinero, ni ser Julio Iglesias, ni ser quien sea. Digo, quiero tiempo, quizás me he metido tanto en otras cosas que he descuidado otras muchas. Fue un poco lo relativo de la cuestión que hemos comentado antes de Clint Eastwood. La relatividad de estas cosas es, pensemos y no vayamos acelerados, porque por mucha pasta que tengas, estoy seguro que le preguntaríamos a cualquier gran persona del mundo de una edad ya avanzada, oiga, ¿y qué tal? Y diré, pues, oye, igual esto no lo hubiera hecho así, hecho así, porque, quiero decir, que tengan un puesto de trabajo que hayan estado metidos en algo que no haya sido su familia, o que realmente con el tiempo se hayan desilusionado. Tiempo, ¿qué te parece? Pues, precisamente, el tiempo es lo que nos hace ricos, el dinero va bien, y la vida da muchas vueltas, el tiempo es el que es, y eso no podemos ganar más tiempo, lo único que podemos hacer es perderlo. Y nunca es tarde. La riqueza está, la auténtica riqueza es el tiempo, el tiempo se nos agota. Quiero decir, nunca es tarde. Desde que naces te estás muriendo, ya. El tiempo se agota, y ahí no hay posibilidad de decir, bueno, pues me quedo otros años tuyos. No podemos hacerlo. Quizás sea por lo que sea, porque son unas buenas fechas en este mes, la gente se sensibiliza un poco más, no por el hecho de que sean estas fechas, pero ya me entiendes, habría que reflexionar un poquito y decir... ¿Qué es realmente importante para mí? Claro, que es lo que quiero, que es lo que realmente sea importante. Tengo que dedicarle más horas de las necesarias, si esto lo puedo hacer el lunes, lo tengo que hacer hoy sábado también, o el viernes a última hora de estar en casa con el teléfono, me parece una gran conclusión. Dejando fuera lo más importante. Y al perro que entra, que hace frío. También, angelito mío. Francisco Comes, eres una luz en el camino y te mereces este aplauso. Dale un aplauso, por favor. Yo creo... Creo que habría que hacer una lista, que yo soy muy de listas. Yo te conté que te llevo una pizarra en casa, que son de estas donde pones, comprar lechuga. Pero también tengo frases y mis historias. He puesto una, ayer me puse una. Y me la he puesto en positivo, a ver qué te parece. Es una buena carta para los reyes magos. Es una buena carta que he puesto. Todo lo bueno que ya tenemos será aún mucho mejor. ¿Qué te parece? Muy bueno. Me he enfocado en lo que tengo y en lo bueno, pero no lo he enfocado en laboral, lo he enfocado en... En general, en la vida. La gente debería pensar eso. De manera positiva. Sí, sí, de manera positiva. En ningún momento has dicho, no me conformo con lo que tengo, sino que quiero más. Que eso sería negativo, sino... Todo lo bueno que ya tenemos será aún mucho mejor. Hay algo muy fuerte detrás de esa frase y es el agradecimiento. Sí. Lo dejas entrever ahí. El agradecimiento es una de las fuerzas más grandes que tenemos para conseguir más cosas todavía. Estar agradecido con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Las listas estas que yo te decía, coger una lista y decir, vale, esto es lo que quiero, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que también no debería dedicarle tanto tiempo para poder conseguir ser feliz e ir evolucionando en todo esto. Y poco a poco ir haciendo cambios. Como has dicho al principio, no hace falta cambios enormes. Los pequeños cambios, las pequeñas cosas son las que producen los grandes cambios. Y ahí es donde tenemos que trabajar realmente. Pues la llave la tiene cada uno, como bien ha dicho. La tiene cada uno en su bolsillo. Me parece fantástico. Me es tan fácil hablar contigo. Me lo pones a huevo. Eres como mi gallina. Eres caponata. Caponata. Sí, me falta pico, pero bien. No, tienes un pico de oro. Y el tiempo es su pico. El tiempo es oro. Exactamente. Francisco Cómez, amigos, muchas gracias. Qué importante. Me voy a ir a una pequeña, diminuta pausa publicitaria y cuando volvamos tenemos la sección de los talentos de nuestra comunidad valenciana. ¿Cómo cantan los niños? Que canten los niños. A veces soy José Luis Perales. Lo he visto alguna vez. Pues pinta muy bien esta tarde y vamos a disfrutarlo. Hoy creo que tenemos una actuación, pero qué chula, por otra parte. Y es que este programa tiene que valer para todo. Cuando hablo yo para desaconsejar, cuando hablas tú para informar, ilusionar, cuando viene un mago, cuando viene en la cocina, cuando viene una entrevista, cuando viene tantas cosas. Y para dar oportunidades que son tan importantes. Deberíamos de, entre todos, abrirnos las puertas, no solamente de lo laboral, sino del corazón y decir, venga, que yo también pasé por ahí. Vamos a ayudarnos los unos a los otros. Lo que hemos dicho, lo más bonito, el poder ayudar a las personas. Es verdad. Claro, eso tuya. Me voy a la pausa y vengo en menos que canta el macho de la gallina, que era este señor. Hasta la mañana. Gracias, queridos niños humanos. Estoy muy contento de que estén ahí viéndonos en el programa. Y también he de decir que estoy muy contento de que cada vez que voy a algún supermercado, la gente le ha dado por pararme en el supermercado y decirme eres el de la tele. Y frases como, pero en la tele llevas gafas, ¿no? Gracias a toda esa gente. A mí me gusta y me alegro porque eso es significativo de que este programa se ve y cada vez más. Hoy son 845 programas y han sido tantas las aventuras, las desventuras, la información, la desinformación, la locura. Y estas mentes que tenemos, no solo un servidor, y por eso he dicho, emplear mentes que hacen posible este programa. A ver, me hablo en chino también y no me doy ni cuenta. Y el público, que siempre es esencial tener a este público tan maravilloso. Hoy, público de Albal. Señores, maravilloso. Gracias. El aplauso fácil, ¿verdad? Voy a empezar hoy dando la bienvenida a mi amiga Soraya Melgoso, que está aquí con nosotros. Que, bueno, es empresaria, gerente, sugerente, la sugiero. Todo tiene todo, de Garaoke Valencia y otras muchas cosas que nos podría contar y que hoy está, como siempre, guapísima. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muy bien. Oye, ¿te gusta la Navidad tanto como mi mujer? Porque si no ya... Creo que no. Creo que tanto no. A mí me gusta bastante, pero mi casa ahora entra... El otro día entró dos señores pasando por ahí, porque yo he ido con un bajo de vivienda y dijo... ¿A dónde? Pensando que era chino yo. Se pensaba que había un montón pasar chino. ¿Dónde tenés la fila? Y yo hablo así, ya digo, pasa, fondo, pasa. Tengo al fondo, detengo de todo. Y Amparito, como tiene los ojos un poquito así achinaos, pues ya está. La llamo Lilin y acabamos todos. Perfectamente. Bienvenida, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Bienvenida. También una mujer maravillosa, que es la que tiene, no es él, lógicamente. Es mi buen amigo Francisco Paco Simó, el que más pinta de todos, sin lugar a dudas. Buenas tardes. Muy buenas. Pintura Simó al poder, ¿eh? ¿Cómo está usted? Bien, 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 como siempre. ¿Le gusta la Navidad también? Bueno. ¿Regulín? No tanto como a ti o a tu mujer. A mi mujer es una fiesta. Pero bien, sí. Se ponen los suetes y todo de renos y esto y entra a la calle. Yo ahí no llego. Es una broma, es una broma. Y don Daniel Rueda es un referente también en el mundo del karaoke y una persona que, bueno, es maravilloso tenerla, como igual de los tres, tenerla en nuestra vida, en esta ocasión, en la vida musical y un poquito laboral. Buenas tardes, don Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues. Estamos de Navidad en Ficus, supongo, ya casi, ¿no? Sí, además. Acabando concursos y demás. A mí sí que me gusta porque parece que nunca acaba, porque empieza en octubre y acaba en enero, ¿no? En agosto ya ha empezado este año. Sí, sí. Y está genial porque hay un momento que vives inmerso en la Navidad tres meses. Pues saliéndonos del tema de la Navidad, quiero hablar con usted, si me lo permite el tiempo, que creo que sí, de esas finales que está usted haciendo ya en Ficus, que están ahí hasta arriba. Bien, pues realmente nuestro esquema de concurso es diferente. Por eso, como nos copian, pues les hacemos complicados. Entonces, tuvimos la primera final de 16 participantes el viernes pasado y ahora de esos 16, 6 han pasado a una final A y 6 a una final B, que son los clasificados con más puntuación, evidentemente son los 6 primeros que van a final A y del séptimo al décimo segundo a la final B y cuatro pues se quedan ya en el camino. Y eso será el viernes próximo y sobre todo el cierre de concurso el domingo día 9, que les tiendo la invitación. A partir de las 6 y media de la tarde podéis estar con nosotros allí degustando un vino, una merienda o lo que queráis. Ahí estaremos y tendremos el resumen de todo el concurso. O sea que el domingo, que no ha ido ningún día, puede verlo casi todo. Bueno, y tú vienes de no parar también, estabas diciendo Soraya, de trabajar, de dar a entender que tu persona es maravillosa pero que tus productos son extraordinarios, ¿verdad que sí? Sí, vengo de Sevilla, de hacer una jornada de puertas abiertas con la empresa de formación y bueno, la verdad que he tenido muy buena acogida. Hemos estado allí toda la semana y bueno, la verdad que no nos podemos quejar. Vienes con luz, vienes con luz en la cara. Vengo con luz porque me he maquillado mucho, porque si ves los ojos. No, está muy bien, porque Paco no se ha maquillado y también tiene luz, ¿vale? Igual es el foco, ¿verdad? Vengo contenta, vengo contenta, la verdad que sí. Y yo que me alegro, te lo mereces. Tres grandes personas de las que tenemos aquí esta tarde, algunas de las que no están, pues no, pues eso, no están porque tienen que hacer unas actividades. Sergio Zamit, que sé que está por los madriles haciendo realidad sus sueños, que le mando un abrazo. Y Samuel, que nadie sabe dónde está nunca, amigo. Andará. Andará, está haciendo también proyectos por ahí y que cualquier día de estos se nos presenta. cuando él quiera. Pero el protagonista de la tarde es nuestro amigo que tenemos aquí ya mismo, que es Miguel Flores. Le damos un aplauso a Miguel, por favor. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. Bienvenido. Cuéntanos un poquito, estuviste hace bien nada por aquí, ¿no? Te vi yo hace nada. Tres semanas hace. Tres semanas, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Tienes frío? Todo un poco. Hoy un poco de calor. ¿Tienes calor? Yo también tengo calor aquí. Hoy sí, ¿eh? ¿De dónde eras tú, Miguel? De Almacera. Muy bien. Además, recuerdo que viniste con amigos que estaban relacionados. No sé si viene ese día, pero es que quiero decir que tenemos público nosotros de Almacera. Cada vez vienen de diferentes sitios a ver todas las cosas que hacemos aquí. ¿Qué edad tienes? 19. Es jovencito, amigos. Es jovencito. ¿Y qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción de Rihanna que se llama Logón del Reina. De Rihanna. Que me lo preguntaba usted, don Daniel, porque ya no la has destripado tú. ¿La ensayas bastante esta canción o eres de los que dice, yo me suelto, soy así un poco alocado, pizpireta? Pues depende. A ver, yo esta no es la que me has ensayado, pero la he cantado otras veces ya, entonces vengo un poco... ¿Sobreseguro? Sí. O nunca se está sobreseguro, ¿no? Nunca se está sobreseguro, pero con esta sí que tengo algo más de seguridad porque ya la he cantado antes. Bueno. ¿Quieres dedicarse a alguien? No. A nadie. Eso está muy bien. Esto siempre se dice porque a lo mejor tengo a alguien en casa, pero me ha gustado. ¿Quieres dedicarse a alguien? Muy bien. No, es que el mensaje de la canción es un poco difícil para... Para dedicarla. Para dedicarla. Bueno, pues es verdad. Hay veces que no hay que dedicarle nada a nadie. Me gusta. Es estupendo. Esto es así. Tú lo preguntas de verdad. ¿Quieres agua? No. ¿Quieres dedicar? No. ¿Quieres...? Sí. Es tu momento. Fuerte el aplauso por él. Adelante. 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 Y, baby, I'm fist found with fire Just to get close to you Could be burning something, baby And I'll run from my eyes Just to get a taste Must be love on the brain And this can be feeling this way You beat me black and blue But it values me so good And I can't get it now Must be love on the brain Just to get me feeling this way No matter what I do I'm no good without you And I can't get it now Must be love on the brain Miguel Hay interpretación ahí Tú te has mirado al espejo Tú te has mirado al espejo Para hacer esto o algo Se lo estabas contando a alguien No sé Pero bueno Se lo estabas ahí Se lo estabas diciendo a alguien eso ¿Este mensaje va para alguien? Ahora mismo se lo estás cantando De momento no No, de momento no Bueno, a mí me gustaban los gestos Como lo dirías Como he tocado el pelo Como voy a los brazos Y demás Digo, se está volviendo loco Pero no Forma parte de todo esto Soraya, ¿qué te ha parecido? A ver Miguel Enhorabuena por la interpretación Está muy bien que te vuelvas loco Eso está fenomenal Y me gusta mucho la puesta en escena En la otra actuación que tuviste ¿Recuerdas que estabas constipado? Sí Pues esa actuación Donde a priori parecía Que te venía todo en contra Sacaste mucho de lo que tenías dentro Para sacar la actuación al flote Ahora no lo has sacado Ahora en este momento Has tenido mucha actuación Que es lo que en ese momento te faltó Y si hubieras sacado todo lo que tenías Dentro de sentimiento La tu actuación Para sacar a flote la voz que no tenías Lo habrías bordado Ahora te ha quedado un poquito corto Ten cuidado con el piano Un solo de piano es súper complicado Lo decimos siempre Se te queda la voz desnuda Entonces este tema de Rihanna Era complicado porque era un solo Entonces se te quedaba la voz desnuda Aquí en el plato Pero si juntas Toda la gana que sacaste la otra vez Que bordaste la actuación Junto con la interpretación Un completo Enhorabuena Gracias Pues si llegas a sacar todo lo que tiene dentro Con el constipado nos llena a todos Que esto es verdad Con las gripes Cómo están las cosas Por favor Tomen caramelitos Amigos Mestre Simón Y yo tengo que decir Lo mismo que aquí mi compañera Que como interpretación Un 10 Cuando Ten en cuenta Que cuando Lo que tienes que tener en cuenta Es una cosa Cuando Haces el cambio de voz Desafinas Tienes que Tienes que modular esto Para no llegar a ese desafino Y aquí te se nota un montón Porque el piano Es la única arma que tienes Y esa arma es fatal Y te se nota un montón Es lo único que yo he encontrado Porque como interpretación Bien Pero como Canción Y como voz Ha desafinado un poquito Pero aún así Con 19 años Esto está para aprender Y para que cojas los consejos Es muy difícil también Venga Vamos a cantar Pero lo has hecho muy bien Estos simplemente son Son consejos Y valoraciones Don Daniel Bueno Pues yo discrepo totalmente De mis compañeros Para eso estamos Vamos amigos Entonces discrepo Porque para mí me ha transmitido Le ha faltado técnica A la canción Pero si algo ha tenido En todo momento Me ha transmitido mucha emoción Me ha transmitido fuerza Realmente sabía la historia Que estaba contando Estaba contando A su manera De una manera muy intimista Para mí ha oscurecido la sala Estaba un foco para mí En ese momento Que le interpretaba Y la interpretación A veces un pelín Como ha dicho él Sobreactuada Pero en el contexto De lo que me estaba contando A falta de matices técnicos Como dice Francisco A mí me ha llegado A mí me ha llegado momentos Muy intensos De emoción A mí me ha gustado mucho más Que la otra ocasión Si puede ser enhorabuena Pues para gusto los colores Por supuesto Claro que sí Yo ya que estoy aquí Que he venido Suelo venir de vez en cuando Por ahí Voy a venir esta tarde A presentarse eso He de decir Que me quedo un poquito Con lo que ha dicho Soraya Yo el día del Quizás porque estabas resfriado Quisiste No quiero decir Que la de hoy No haya estado Ni mucho menos mal Ha estado muy bien Ha estado a la altura Pero el otro día Igual tenías como más ganas Diciendo Estoy constipado Quiero dar un poquito Más de mí No obstante Enhorabuena De verdad De verdad que sí Vamos a valorar Este es el número De la lotería ¿De acuerdo? El que salga aquí Ustedes luego lo compran ¿De acuerdo? Que va muy bien Don Daniel Empiezo con usted Si le parece Sí Pues tenemos Por lo que veo Tenemos un ¿Qué? Un 8 Tenemos ¿Tú qué pones? Un 9 Un 6 Tenemos 16 7 22 22 puntos Pueden ser 24 puntos 22 22 puntos ¿Cómo está sumando? Está despedido de sumador Yo escucho 22 puntos Que es lo que hemos dicho 22 puntos Está fantásticamente Date por satisfecho Y felicidades Con 19 años Cantar así de bien Interpretarlo Y sobre todo A las cosas Venirte a la tele De aquella manera ¿Cómo has venido? Claro Bueno Pues has venido en tren También Puedes haber venido ¿No? Puedes haber venido en tren Hay mucha gente ¿Te ha traído a alguien? Me refiero Sí Mi prima ¿Esta? ¿Es aquella que está allí? La tengo controlada Los primos del coche ¿Verdad? Felicidades a la prima Y gracias por venir a ti Y ya te llamaremos próximamente Porque esta frase suena mal Ya te llamaremos Total Ya te llamaremos No Felicidades y enhorabuena Gracias Un aplauso para él Gracias Que la prima Adiós Gracias La gente puede venir volando En coche Yo que sé En patín En patín En patín Hay gente que trabaja aquí Que va en patín 30 km por hora Que es la normativa Ahí ha salido Unas cosas El fotógrafo viene Están valorando En la radio El tema del seguro Hombre Es que han pasado cosas Para eso se está haciendo Todo el carril Carriles de estos Pues nada Y así les parece Hablamos un día de esto Del patín Y demás Querido público Es que la gente está diciendo Pues yo me quiero comprar un patín Claro que están hablando de esto Que lo pasen ustedes bien No más Que lo disfruten Vale Porque yo con ustedes Lo he pasado muy padre De verdad Tengo ganas de volver a México Me encantaría volver Vivir tantas experiencias Iría en patinete No puede ser Lógicamente Posible En un huequete En un huequete Exactamente Don Daniel Muchas gracias Nada encantado Que le veo La semana que viene Porque Stikus No hace puente No, no Además tenemos Un extra Extra de días Porque abriremos ya Incluso esta tarde Ya abriremos Porque estamos ahí Con participantes Que están ensayando Preparando esas finales Y bueno Se prevén unas finales Muy intensas Con muchas emociones Ahí estaremos Toda la semana Francisco Simó Como siempre Muchas gracias Igualmente Que disfrute usted Le espero la semana que viene Si no pasa nada Y no olvide Vitaminarse Y mineralizarse Sobre todo usted Como decía Superratón Que se me pone enfermo A dos por tres Me díquese Me díquese Y tú Soraya Gracias por venir Como siempre De verdad A vosotros Bueno Voy a ir a una pequeña pausa De publicidad Y cuando vuelva Lógicamente estaré aquí Y ya veremos Lo que haremos Igual recibo algunas llamadas Y algunos consejos Haciendo Vete tú a saber Si me da tiempo O algún mensaje O alguna historia Haciendo homenaje a la radio Venimos Enseguida Gracias Hasta ahora Que bonito es Llegar al miércoles Que es ya Con este público Tan fantástico Y poder hablar un ratito Con ellos Para ver lo que le han parecido Estos dos días Que hemos estado Conjuntamente aquí Disfrutando En este plató Que es Vario Pinto Y hacemos tantísimas cosas La pregunta Si al unísono Que quiere decir Todos juntos ¿Se le han pasado bien? Sí Gracias Gracias Tiene el nombre de restaurante ¿Usted cómo se llama? Paquita Que Paquita me dijo ayer Quique Que a mí también me gustaría De vez en cuando Pues decir algo Y demás Digo sí hombre Yo se lo expliqué Dice que ya es la cuarta vez Que vengo A la quinta Le regalamos un pin Ya verá Paquita Usted es de Albal Sí ¿Quiere saludar a alguien En su momento De decir Porque me he venido aquí a posta Para que usted hable Paquita un poco Yo hablo poco Pero me gustaría saludar A mis hermanas ¿Cómo se llaman sus hermanas? Ana Guille Y Marí Nieves Uy Marí Nieves me gusta ¿Verdad? O sea han sido ustedes Una familia de pasta ¿No? Sí Los nombres compuestos eran Marí Nieves Ven con Juan Eduardo ¿Verdad? Estas cosas ¿Y usted es la pequeña? Soy la mayor de todas Muy bien Pues se conserva usted muy bien Para sus 49 años que tiene ¿No? Soy pequeña Pero soy la más mayor de la familia Muy bien Pues nada Le he dejado un micro Para que hablara un poquito usted En agradecimiento A que la he visto aplaudir Y pasárselo bien En el programa Me lo paso bien Cada vez que vengo Se agradece mucho Me gusta mucho Oírte hablar Claro Gracias A mi mujer también a veces A veces Porque yo hablo incluso ¿Sabe usted en ese momento Cuando las dos parejas Están intimando No sé si me entiende usted Sí ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Entiende? Yo me pongo a decir La alineación del Deportivo de la Coruña O sea, una cosa ¿Para todos los metes a la cama? Este hombre hay que regalarle un jamón Por favor Que me lo ha dicho varias veces Que gracias por venir Que usted es un poquito No la portavoz Pero como ha dicho Que tenía ganas Sí, sí Por haberse lo pasado tan bien Espero que vuelvan Y que tengan un puente Si lo tienen de algún disfrute De la manera que sea Pero sobre todo Feliz Muchas gracias Un aplauso para ella Gracias Bien Tenemos a la brasileña Ponemos pasarle a Paco Por favor Paco, ¿tú cómo te lo has pasado? ¿Bien, Paco? Bien, bien, muy bien Muchas gracias, Paco De verdad Hoy habéis conjuntado a tope Paco también, ¿eh? Digo, cuando te he visto Entrando por la puerta Paco, digo No sé si viene al plató O a cazar jabalís También te lo digo Pero viene Que se pone detrás de un arbusto Y viene camuflado a tope Usted es la cazadora Pues a partir de ahora La llamaremos chaqueta ¿De acuerdo? Fantástico Brasileña ¿Cómo te has pasado este brisprate? Paseis muy bien ¿Muito bien? Sí, señor ¿O recomendarás a tus amigos? A mis amigos De Brasil Que se vengan todos En un autobús Acuático Oye, gracias por bailar Yo voy a dar un saludo A mi filha Que él es que es bailarina De verdad Ah, sí Es la bailarina Atención que este hombre De aquí me ha dicho Mi filha que es bailarina De canal 9 Que quede claro La traducción Oiga, filha En brasileño Es igual que en valenciano La meua filha Pues un saludo Para todas las filhas Y la madre del desamparaz ¿Eh? Adiós, amigos Buen fin de semana largo Estaremos en revisión En tele y en radio Me voy a disfrutar de la vida Buenas tardes Hasta luego Aplausos 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 Aplausos